¡Ahhh! ¡Hijo de puta! Está colgando del lado de afuera. Está colgando del lado de afuera de la ventana. No, no, no. La ventana del... ¡Ahhh! Está acá afuera el buque. Uno está en piano. Entra el piano. Piano, piano, piano. Está dentro el piano. El otro está acá. Acá apartado. ¡What the case! ¡No, no, no! Sí, eso. No sabía cómo cantártelo. Debía ir hacia la oficina. Me siento incómodísimo. Con la mira, con el movimiento. Estoy incómodísimo. No. Directamente no se lo he programado. No sé si se le va a tocar de la ventana. Sí. Sí. Y sí. me falta aturdiendo 3 de 25 atacado vamos a tope me llevo la granada aturdidora a ver si enganchamos alguno que 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 nos repa ver no estuvo bien no, te voy a contar otra cosa si la reward me parece muy funcional si, es muy divertido no lo hizo gigante, inentendible me parece que conecto 3, 4 cositas le faltaba un conector para salir de CCTV era una locura osea, entrabas ahí y morías después se le pusieron la puertita con la pared a la parte de abajo en la aduana al lado de aduana no va a cambiar mucho el juego mirá en eso para 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 ver blanqueada para descuadirlo para descuadirlo ah mmm esto está peligrosísimo mmm esto va a ser difícil mmm está lleno está lleno ok si, si yo voy por la del costado ¿te ocurre la puerta? ¿qué tal? ¡Suscríbete! 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 La quería cegar, pero la caballera es muy traicionera. Pensé que era el chino ese. Que aparte debe haber apretado para tapear y no podía salir de la... O sea, apretás una vez y empiezas y vas solo, viste. ¡Uh! Se fueron todos. ... ... ... ... ... Y la Maru que rugea Es muy Si ya ha venido un par de partidos Con niños rata Ya medio que no podés tolerarla Es muy insoportable Claro, si, no, ni encendí la play No jugué ninguno de esos Tiene el multijugador No un patrón Pero el multijugador Es muy bueno Pero hay una Como es el mismo juego Siempre No estás compitiendo Solamente Por ejemplo, acá en Rainbow Six Estás compitiendo con los del Rainbow Six Nada más Con la antigüedad del Rainbow Six Cinco años El Call of Duty viene jugándolo Desde el 1 Más o menos Hay flacos que lo vienen jugando Y es Son 10 años 15 años De Call of Duty Que yo no le doy ni en pedo A ese flaco, boludo Que el tipo está acostumbrado A jugar de esa manera Esa Porque aparte Es Rainbow Six En On Steroids Es Es frenético, boludo No entiendo nada Te matan Yo voy por la ventana Al costado De la de siempre Ahí no llegué Si que lo agarraste Acá Quedó el iconito Ah, lo me mató Con un wallbang Que está en la ventana De los chicos Pienso a los chicos Virgilio Media vida Pienso a los chicos Planta, querido Ahí está Está plantando Sí, está acá Ah, hay cualquiera Marqué Está acá el Virgilio Sabes que al Jagger En la anterior Cuando te lo estaba marcando En la moto de nieve Lo marqué Como 20 veces Te lo digo Viste, tac, tac, tac Y en un momento El chabón se da vuelta O sea, el ping Se ve que le agregaron Ese El sonidito Cuando te pinguean Hace un sonido Porque el chabón Se da vuelta Como dice Como buscándome Como buscando ¿Quién cargo Me está pingueando? Pero no lo estaba No lo estaba escaneando Lo estaba Lo estaba marcando Con el amarillo No, eso está en el TTS Ahí eso Están probando El Thunderbird En el TTS O sea, acá ya está Pero ahí Sí Sí, está ilimitado Sí Están probando Un montón de cosas En el TTS Y por eso El gameplay Se hace muy Muy difícil Acá no sé Qué carajo lleva Llevo el Bueno, ahí está ¿Qué es el Víctor? No sé en qué nivel está, porque debe estar sanguinario. El bullet hole no pasa. No pasa. Entonces tengo que hacer un agujero gigante para que pase. Tengo que hacer un agujero gigante para que pase. Tengo que hacer un agujero gigante para que pase. Un pedido muerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!